Música Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo he seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor Y así te lo dice Milagro En otros brazos un día dejé mi destino Sin encontrar la manera de echarte al olvido Fue como intentar detener el mar Con un puñado de arena tapar un volcán Tan grande fue esta pasión que ocupó mis sentidos Que solo escucho tu voz Que solo escucho tu voz y te siento conmigo Que mis ojos son solo para ti Tu sabor y tu perfume quedaron en mi Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí, solo me habita el dolor Se me va la vida sin saber de ti, amor Se me va la vida sin saber de ti